Archivos Miedo Las gemelas silenciosas que solo hablaban, entre ellas, Caso Real 11 de abril de 1963, dos gemelas idénticas nacieron. Sus nombres, June y Jennifer Gibbons, pero esta solo sería el principio de una de las historias más extrañas que jamás hayan ocurrido. Su nacimiento y primeros años fueron bastante normales. Lo extraño comenzó cuando simplemente empezó a dejar de hablar. La familia pensó que tenían una discapacidad para hablar y también para poder entender. Aún así fueron a la escuela y pasaron cada año. Pero eran las únicas estudiantes de color en su escuela, en Reino Unido, y por eso sufrieron acoso constante, lo que les hacía más herméticas, que intentaran hablar menos y que formaran un mayor vínculo. Un día, un médico fue a la escuela para vacunar a los chicos contra la tuberculosis. Y el comportamiento tan extraño y la falta de emoción de June y Jennifer les sorprendió de manera brutal. Y es que, aunque la inyección era dolorosa, no hicieron nada. Es por eso que se le informó al director de la escuela. Pero él explicó que nada se podía hacer. El médico se negó a darse por vencido y presionó a la familia para que llevaran a las niñas a una terapia. Aún así, ellas no hablaban con nadie, pero el médico no se dio por vencido. Las apoyó para que las llevaran a múltiples psicoterapeutas y psicólogos. Pero nada, hasta que conocieron a Anne Trehan, una terapeuta del habla. Y con ella lograron un progreso considerable. Y es que, aunque no le hablaban, aceptaron ser grabadas. ¿Y qué? Escuchar las grabaciones. Tras esto descubrió que ellas tenían un idioma secreto. Una combinación entre inglés y una versión acelerada del criollo barbadense. Además, Anne empezó a descubrir algunos secretos. Como que June quería hablar, pero que temía que Jennifer le dijera que no. Es por eso que planteó a los padres separar a las niñas. Y tal cual, los padres aceptaron, pensando que tal vez así se podían abrir. Pero el experimento fue un rotundo fracaso. Las gemelas se aislaron más del mundo exterior. Ya no querían comer, ya no querían vestir. Y pasaban la mayor parte de su tiempo en la cama. Es por eso que no les quedó de otra que volverlas a unir. Y sí, las chicas actuaron tal cual como antes. Hacían cosas, hablaban entre ellas, pero no con las demás personas. Ahora bien, siendo adolescentes, abandonaron la escuela. Y pasaban horas solas en su cuarto. Inventando historias con sus muñecas, leyendo libros y escribiendo. Algunas veces, platicaban un poco, pero muy poco, con su hermana menor, Rosie. La situación empeoró con el tiempo. Causaron destrozos y daños. Y es entonces que su historia llegó a oídos de Marjorie Wallace. Una periodista que quería saber qué pasaba. Pero las chicas, por todo lo que hacían, habían sido mandadas a Broadmoor. El centro psiquiátrico más seguro del Reino Unido. Ahí Wallace comenzó a visitar a las gemelas. E intentó sacarlas de su mundo interior. Y poco a poco logró hacerlo. June y Jennifer pasaron años y años allí. Con antipsicóticos y sedadas. En cierto momento, ya estaban desesperadas por salir. Pero no, no se los permitían. Aún así, Marjorie y Wallace se empezó a volver su amiga. Y aunque no le hablaban, ella comentaba que se reía de sus chistes. Eso sí, Wallace comenzó a notar cómo era cada una de las gemelas. Por ejemplo, que June se sentía poseída por su hermana. Y estaba aterrorizada de ella. A quien se refería como su sombra negra. Jennifer, en cambio, decía que June era su némesis. Y la describía con una cara de agonía y mentiras. Es así que, a pesar de que parecían tener un vínculo inquebrantable. Parecía que también tenían un terror entre ellas. Al final, Wallace descubrió que June parecía tener más miedo que Jennifer. Ya que Jennifer era la fuerza dominante. Además, June intentó abrirse más con Wallace. Pero las señales útiles de Jennifer parecía que se lo evitaban. Pasado un tiempo, por fin, las gemelas fueron reubicadas. Esto, tan solo un mes antes de cumplir los 30 años. Y así fueron llevadas a una clínica de seguridad media. Lo que parecía el primer paso para su liberación. Pero ellas ya no podían más. Tras esto, Wallace descubrió algo. Parecía que las gemelas habían llegado a la conclusión de que una de ellas tenía que dar su vida para que la otra fuera verdaderamente libre. Es así que habían hecho un pacto. Si una moría, la otra iba a tener una vida normal. Iba a hablar y vivir como si nada hubiera pasado. Al final, Jennifer fue quien accedió a sacrificar su vida. Wallace al principio pensaba que estaban jugando. Pero cuando descubrió que estaban hablando en serio, quedó aterrorizada. Ella informó a los médicos. Pero ellos le aseguraron que no iba a pasar nada y que las gemelas estaban siendo vigiladas. Pero el día que se fueron de Bradmore e iban a llegar a la nueva clínica, Jennifer se empezó a sentir mal. Apoyó la cabeza en el hombro de June. Y luego de eso, entró en coma. Menos de 12 horas después, Jennifer había muerto. Esto de una miocarditis aguda. La cual nunca antes había sido detectada. Una rara enfermedad del corazón, que solo en pequeños porcentajes es fatal. Pero para ella lo fue. Al cuerpo de Jennifer se le hicieron estudios. Pero no había signos de envenenamiento. No había nada extraño en su sistema. Es así que su fallecimiento se convirtió en un misterio. June, en su diario, escribió sobre su pérdida y el dolor por la muerte de su hermana. Pero al poco tiempo, cuando Wallace la visitó, se sorprendió al encontrarla de excelente humor y con ganas de hablar. Parecía una persona completamente diferente. Fue entonces que June le explicó a Wallace que Jennifer tenía que morir. Y cómo habían quedado en que una vez que eso sucediera, June sería la responsable de vivir por la otra. Al poco tiempo, June fue completamente liberada y catalogada como sale. Fue a vivir a su casa y comenzó una vida normal, hablando con todos los que la escuchaban. Eso sí, solo guardando un tema. El de Jennifer. Su her... Con quien había sido una gemela silenciosa. Ahora que conoces este caso, dime. ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerle.